Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Catalina Pérez, trabajo para la Regional 15 del Ministerio de Educación desde el área de participación comunitaria, una de las áreas más importantes que tiene el sistema educativo dominicano ya que es el área que trabaja con lo que es la integración de la familia al proceso educativo. Desde el área de participación comunitaria nosotros capacitamos, acompañamos, supervisamos y monitoreamos la labor pedagógica, institucional y social comunitaria. Trabajamos para lo que es la promoción de la familia al sistema educativo y el desarrollo de esos proyectos y programas que convergen en lo que son las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Les invitamos que nos visiten para que aprendan más del área.